Televinientes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 25 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2, 8 y 9. Esto aplica para Valledupar. En las últimas horas se reportaron 60 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, ascendiendo la cifra en el departamento a 813. 23 de los 25 municipios hacen parte de esta estadística. Manaure y Astrea están libres de coronavirus. De acuerdo al sistema de monitoreo del Ministerio de Salud y al CRUE territorial, de las 377 camas disponibles para UCI en el Cesar, solo están en ocupación menos del 20%, siendo este el departamento en Colombia que tiene mayor capacidad para atender a pacientes con coronavirus. Hoy el CRUE viene verificando día a día cada una de estas remisiones, las cuales tenemos claras, sabemos que llegaron y estamos atentos a que en el momento que sigan aumentando y pasemos alerta amarilla, empecemos a hacer los bloqueos respectivos. 15 días después del asesinato de Ana Gregorina Gutiérrez Díaz, de 91 años, las autoridades capturaron al presunto determinador de su muerte. Se trata de Armando Beltrán Aguirre, de 24 años, aprendido en zona rural del municipio del Paso. El viceministro del Interior, Daniel Palacios Oriundo, de Valledupar, confirmó que dio positivo para coronavirus. El alto funcionario del gobierno manifestó que está en aislamiento y que continúa desempeñando su función pública desde casa. La enfermedad, al parecer, la contrajo en Barranquilla, donde estuvo la semana pasada. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, quien anunció en días pasados que dio positivo para COVID-19, superó la enfermedad tras permanecer varios días aislado en su casa. El diputado del Cesar, Raúl Romero, manifestó en medio de una sesión virtual en la Asamblea la parálisis en las operaciones del complejo carbonífero PRODECO, la cual afecta la economía del corredor minero del departamento. Son más de 200 millones de dólares que generan recursos de regalía y que obviamente al departamento también lo va a afectar fuertemente en la regalía y en el dinamismo de la economía de la región. Una pelea, al parecer, entre pandillas en el barrio futuro de Los Niños, la noche de este miércoles, dejó como resultado una persona herida bala. Lesionado un hombre de 25 años que recibió el disparo en uno de los miembros inferiores, fue trasladado inicialmente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada. El agresor fue capturado por la policía y en las próximas horas será judicializado. Una dura batalla en las redes sociales y en algunos medios de comunicación enfrenta el cineasta cesarense Ciro Guerra, a quien varias mujeres le han armado una película, por supuesto acoso sexual. La noticia ha viajado como el viento al punto que a Ciro Guerra le ha tocado salir a dar la cara y desmentir el hecho. No me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer y eso es lo que haré. Un incendio de gran magnitud se registra a esta hora en las estribaciones de la Serranía del Perijá. Organismos de socorro atienden la emergencia que se originó hace varias horas. Empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López realizaron un plantón para exigir el pago de sus salarios y el reintegro de los trabajadores despedidos. Exigimos reintegro a los compañeros despedidos. Exigimos no más despido para trabajadores.